La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. La representación del vencimiento del dragón surge en 1996, una creación de Darío Vidal basada en la leyenda por la cual Pedro I conquistó Huesca a los musulmanes. Representa la lucha entre el bien y el mal, triunfando la bondad y la tolerancia frente al odio mediante un ramillete de flores y no con la espada. La plaza de España de Alcañiz se engalana para recibir a miles de vecinos y visitantes que presencian cómo San Jorge, a lomos de su caballo, vence al dragón en un singular combate. El día de San Jorge también es conocido como el día del libro y por eso se instalan puestos medievales con los libreros de esta localidad. El fin de semana posterior al 23 de abril y también en la plaza de España tiene lugar un mercado medieval donde más de un centenar de feriantes ofrecen productos de la más tradicional artesanía a ritmo de música medieval. Sin duda una de las citas más importantes de la capital del Bajo Aragón. Pues aquí en Mercado Medieval traemos un poquito de todo, como a todas las ferias que vamos medievales hay que traer cosas que son más bien medievales y otras cosas de novedades que sacamos en nuestro taller. Bueno pues aquí casi se quedan todos, hay muchos productos que llaman la atención. Este año está gustando mucho el monedero que hacemos de señora, todo de pie, fabricado artesanamente como vosotros sabéis y hoy la verdad es que muchas señoras se han preguntado por estos monederos. Quizás a lo mejor les parece un poquito caro porque claro es que es muy trabajoso hacer un monedero de estos y claro a lo mejor alguien se lo piensa pero es que no se puede hacer menos. Realmente han sido productos que los han hecho los alumnos del colegio y las madres del colegio. Hay alguna donación de algo de bisotería que también han hecho algunas personas y nos lo han ofrecido y principalmente es eso. Todo para el proyecto de Atambúa, es para la construcción de un internado de Atambúa que está en Indonesia, en la isla de Timor y bueno el objetivo es que en la zona rural solo tienen colegios en primaria, entonces los chavales cuando terminan primaria se tendrían que ir a digamos a un centro mayor y entonces dejan de estudiar con lo cual la intención que tenemos es construir un internado allí en Atambúa. Pues mira, estamos vendiendo pendientes, que el colorido es precioso, copas grabadas, imanes de alcañiz, cajitas de madera, cuadros, relojes. Sí, es la primera vez que venimos. Nosotros solemos poner un puesto en Belmonte que en sábado santo hacen allí un mercadillo medieval y este año él le picó el gusanillo porque él es de aquí, deben ir a su pueblo y aquí estamos cumpliendo el antojo. Sí, 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 todos los años tenemos un stand, pero ya digo, simplemente es de promoción o para ver lo que se hacen las amas de casa, nada más, no vendemos nada. Hacemos de todo, lo hacemos nosotras, somos muy aliñadas, entonces hacemos de todo. Hacemos bolsos para las tijeras, hacemos ramos de flores, este año nos ha tocado hacer muchas frutas, cosas de frutas, bueno ya lo veis, monederos, de todo un poquico. Lo hacemos entre todas las que estamos en la asociación, vamos colaborando, por colaborar. Este año como con el tiempo no acompaña mucho, no sé lo que va a pasar, pero desde luego otros años han acompañado mucho. Vamos a ver mañana si el aire no sale, yo creo que también se vendrá, se ha vendido, vamos a decir que se ha vendido. Están las tortas, que también es de lo mismo, y las cositas que vamos vertiendo. Ya es tradición, ya es tradición, y además con la solera que está cogiendo este mercado, que lo empezamos ya desde hace un montón de años, desde hace un montón de años que venimos. Y claro, claro que no podía faltar, más que amigos tienes, más que clientes tienes amigos aquí. Nosotros, nuestras almuerdas, nuestras anchoas, en estos meses es cuando sale la anchoa en producción, la primera del año, que ha venido madurando ya durante todo el proceso del año pasado, de la campaña, va con un año de rotación, y los clientes por lo agradecen. Gracias por ver el video. Estamos aquí pasando el mercado con todos los alcañizanos, y hemos montado una exposición medieval. Pues hemos hecho un poco de todo, lo que hemos hecho es coger todo lo que tenemos en nuestra asociación, que nos reclamamos, hacemos recreación medieval, y lo hemos expuesto para que la gente se porhíbe un poco y pueda ver un pedacito de historia, pero palpando. Entonces tenemos una muestra de los enseres y los equipamientos que van en la época, y luego también tenemos una exposición de fotografía que muestra lo que hacemos cuando nos vamos a otros sitios a montar campamentos. Entonces hemos hecho un poco de todo, para que la gente vea los muebles que hacemos, las armas que utilizamos, las vestimentas, y sobre todo que interactúen, nos pregunten, y yo que sé, que se enteren un poco de qué vas todo de la historia medieval. ¡Gracias! ¡Gracias! La Comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas.